Y tenía referentes futbolísticos en su momento, Ronaldo el Brasilero era quizá el mejor jugador del mundo en ese momento y también tuve mucha influencia de Maradona y veía muchos videos de él, así que creo que estos dos jugadores fueron a los que más seguí. Mi papá también me habló mucho de Van Basten, que fue un gran 9, pero no lo vi tanto, pero en general tenía a estos jugadores como referencias.